Oh, oh No te enojes conmigo para empezar A pesar de lo que crean, lo que les diré No tiene mística, gente va a discrepar Con mi forma de pensar, no maten al mensajero Mejor vean las estadísticas Ey, no querías hablar Por eso en este momento se presenta este rapero Entre los 13 y los 30 años puedo comprobar La mitad de las mujeres sufren de acoso callejero Acoso es decir, palabras obscenas Llenas de connotación sexual Que da pena las nenas ya enajenan Y ellas prefieren esquivarte en el parque Antes que la andes diciendo todo el día que están buenas ¿No pensaste que ellas no quieren salir? Que usan auriculares porque no te quieren oír Que tu roncada con el auto Tu diversión con amigos se basa en hacerla sufrir Esto pasa aquí en mi nación Que salgan a la calle con temor a convención Porque pagan taxis pa' evitar una situación Como ser las víctimas de la próxima violación No, no, no te pusiste a pensar No, no, no te pusiste a pensar No, no, no te pusiste a pensar Porque si lo piensan bien eso se llama acosar No, no, no te pusiste a pensar No, no, no te pusiste a pensar No, no, no te pusiste a pensar Porque si lo piensan bien Tranquilos Que viene sonando la forma que tengo Entretengo en el mambo Ninguno me puede venir a decir lo que tengo Que yo me detengo en el rango Si ramos sonando cortando mostrando Lo que yo tengo Para contar un estilo que viene que entrena Para en la antena Para escuchar Yo estuve en tu lugar Pero hoy pienso revelar Y sin dudar y sin parar Voy a decir algo que hiciste Lo que hoy a vos te causa chiste A una mujer la condiciona hasta pa' Cuando se viste, triste viste Sistematizamos un acto que choca Cuando una mujer baila Le dicen loca Mientras unos muchachos acercan La tocan Luego se justifican Diciendo que ellas los provocan ¿Cómo pueden provocar que te acarren el brazo? Que te manoseen Te quiten el vaso Que cuando digan que no No le hagan caso Esa es la razón Porque en la calle apuren el paso No, no te pusiste a pensar No, no, no te pusiste a pensar No, no, no te pusiste a pensar Porque si lo piensan bien Eso se llama acosar No, no, no te pusiste a pensar No, no, no te pusiste a pensar No, no, no te pusiste a pensar Porque si lo piensan bien Eso se llama acosar